Bueno mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente en la búsqueda, ya pasaron días después de navidad Vamos a ver aquí, aquí encontramos el día de hoy, de hecho voy saliendo apenas de mi trabajo Pues dije, vamos a ir a ver que han tirado el día de hoy, a lo mejor a alguien no le gustó el regalo Lo tiró a la basura, pues a lo mejor me gusta a mí, pues me lo llevo Entonces gente, vamos a ver esos apartamentos, a ver que encontramos por aquí De hecho, vean, mucho tiradero, daremos una levantadita, una vista, a ver que hay, ahí estoy viendo algo ahí, no sé que será Pero bueno, vamos a comenzar a ver que sale el día de hoy, esta tarde o que ya es tarde ya Vamos a ver gente, así comenzamos, bienvenidos Bienvenidos, como lo dije, vamos a ver aquí que hay, de hecho voy a estacionar aquí Para que vean ustedes como está todo Vamos a empezar por aquí Pensé que hay, pensé que habían tirado la cubija La pura, la pura bolsita No sé, aquí estamos viendo Pensaba que esto es de una Barbie, si les gustó el regalo porque no está el regalo Ok Déjame ir, vamos a ver unas bolsitas Sobre la caja nomás Por la cajita No, no Ok, aquí estamos viendo Me traje el guante cambiado Ok Esto por acá, vamos a ver que hay aquí Naranjas Pero estos cuadritos Vean ustedes lo bueno que no lo quebraron Ok Dos cuadritos Super, super nice Vean Bueno, estamos comenzando bien De hecho Pensé que hoy dije, no pues A lo mejor dije, no vamos a ver nada Pero bueno, déjame echarle esto aquí Están enteritos No te lo acomodo Entonces dos cuadros Todo esto ya estaba abierto Pensé que hayan tirado la muñequita Vamos a poner aquí Vamos a ver aquí Esto es puro papel Se cansa a ver Este es un despertador Pero no hay nada Entonces como está A ver si lo voy a dejar No No, no, no Ah, este zapato Deja de ver Wow Esto no Esto ya Sacaron las cosas adentro Siente que hay algo adentro No Ok, voy para el otro lado Pura cajita No más Esto fue una Vean esto Un juguetito No pues no Si les gustó el juguete Esto no es nada Puras cajas de rogar Ah, esto es loco No se estaba viendo Mira Pero si está quebrado Entonces no No gente Las cajitas Este Ah, nada Ok gente Aquí no hay nada Se ve bien Se ve bien Cuando no hay Vamos a ir a Ver por allá A ver que hay Aquí no hay nada Nada más los puros cuadritos Pero está bien Nada más Ok gente Entonces aquí mismo Voy a estar Solo que me cambié De Del lugar Aquí tengo Hay un dumper Y no sé Que puede ver aquí Ok Estamos viendo Una mesita Pero bueno Está esta hielerota Pero déjame Vamos a ir A ver Que encontramos Nos parquemos aquí Ok Esto Ah, esto no También llevaría esto Esto está maciza Ok Esto no Está muy Esto no Nada más no Para sacar la vacuna Oh, oh Oh, oh Ok No hay nada Esto Ya estaba Ya estaba abierto Ok, ok Vean esto ¿Esto qué es? ¿Es una almohada? Esto lo voy a llevar Esto está bueno Esto si no Pero esto si Vean Es un peluche Para allá Nos lo lavamos Súper bien No quiero tocar nada Porque luego está abierto Tomás voy a ver Si hay algo Que me convence Vean esto Esto si está bonito Nada más Miren este No lo limpiamos Y ya queda Tiene sus llantitas Ojalá que no se mueve Tanto la cámara Ok Esto Está desarmado Son tres Pero Vamos a ver las partes No pues no No está Si está bueno Solo que Va metido así Pero los demás Falta Hace falta la pieza Entonces no Entonces yo pienso Que eso va a ser Todo aquí Vean No veo nada interesante Nomás la pura mesita Y ese peluchito Entonces vamos A ver Ok Seguimos Entonces amigos Aquí seguimos En estos apartamentos Estos apartamentos Son bien grandes Tiene tres puestos De basura También están unos Domper allá Pero hoy no es día De Domper Hoy es De contenedores Grandes Vamos a revisar Aquí mero Este otro Se miran muchas cosas También Esperemos encontrar Algo ahí Pero me estaciono Aquí mero Vean como se mire El monte Ahí Entonces vamos a ir A ver que encontramos Así que gracias Por estar aquí Suscribanse al canal No has suscrito Y dejan sus like A este video Para no perderse Ningún video Suscríbanse pues Gente bonita Vámonos Ok Vean ustedes Como se mira Todo esto Ok Pero aquí está Un espejito Ah Mira como vengo vestido Es que vengo al trabajo Gente Este espejito Está Tengo mis guantes Está enterito Queda bien Parte de atrás Ok Entonces gente El primero De aquí Ay no quiero que se mire Mi carota Entonces Ah si Esto lo pongo Justo lo acomodo Para que no digan Tiene un tiradero Nomás déjame Poner esto Esto aquí Esto lo acomodo Ok Listo Entonces aquí Vamos a ver Ay Está almohadita ¿Qué piensas? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Está bonito Se va a tener que ir pues Tiene una silla Vean ¿Cómo tiraron la silla? ¿Qué camión pasó? Pero el camión Y la basura No se lleva esto Nada más se lleva Lo que está adentro Pero Déjame ver aquí ¿Qué hay? Pero si veo algo Es que si toco Se me cae todo Vean esto Esta cosa está buena Vean Esto es Una jaula de perro Este no sé si jalará Si, si jalará Esto se lo que no sé No sé por qué lo tiraron Mira Me voy a ir encima Si agarra freno Está un poco Está un poco Medio chafita Pero Déjenme ver Si puedo montar este Vean Entonces si Quien sabe por qué Lo tiraron Me andaba rompiendo Lo ciclo Mira Mira Ah Listo Entonces Eso no me lo llevo Porque esto es una jaula De perro Pero esto si Vean gente Vénganse para acá Hasta ahí puedo jugar Con eso Entonces La trocan O la camioneta No lo apago Porque se recuerdan Que si lo apago Ya no prende No sé que tiene Creo que la batería Está mal Déjenme ver Qué más veo aquí Estas bolsas Gente La neta Eso es pura basura Se mira bien Ok Seguro lo voy a poner ahí No abriste las bolsas Pero cuando se ve algo Se mira Desde luego Wow Los zapatos Entonces Aquí se alcanza A ver un poquito Aquí adentro Si hay algo Me meto Vean Ustedes vean Que no hay nada Entonces Gente Me voy de aquí Nada más esto Wow Mucho tiradero Vean Voy a acomodar esto Gente Y seguimos el recorrido Vámonos Entonces estoy aquí Aquí adentro De la camioneta Pero se me antojó Meterme ahí No sé qué puede haber Pero dejaré apagado esto Porque aquí estamos En un lugar donde No sé qué puede pasar Vamos a dejar cerrado De hecho hay un cabrón Limpiando Su camioneta También Entonces Entonces me parqueo aquí Y vamos a ir a meterlos ahí Espero que no me lleve El camion Bueno Hoy Hoy no viene Entonces Déjenme subirme Entonces Aquí si vamos a destapar estos A ver qué hay Porque aquí es adentro Espero no Pincharme los pies Pura madera Gente Se tiraron una libreta de carne Vean Esto que es Una cajita de juguete Ay Si hay muchos clavos No sé Pura madera Mira Esto me Me rompo los cinco Ay Sentí que me caía Esto que es Es un Ay Gente Dice No sé Qué será esto Quién me puede Voy a llevar esto Es como una Es como un espejito Vean Pero tiene algo aquí Que no sé Me pueden dejar un comentario Qué Es exactamente esto Es un espejo Pero aquí tiene algo Que se prende No sé Está medio curioso Ay 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 Aquí destruyeron Esta Esta madera No sé No sé por qué Lo destruyeron Pero Ay Oye Que es eso No la neta Que si Mira gente Wow Esa era una camita Creo Una cama Creo que era Pero miren Bien bonito El diseño Entonces Lamentablemente Como estos Contenedores Son para tirar Cosas Grandes Ok Vean esto No sé qué será Ok Pero pesado Qué es esto Vamos a ver Yo sí Mucha gente Ahorita van a tirar Las cosas A veces Que es como Una tarjeta O qué sé Para cocinar Son como Cosas Chinas Esto es Un Calendario Déjame ver Calendario Es de 2021 Déjame ver Dónde dice Para llevármelo Dice Oh es 2020 Entonces no Esto ya pasó Pero alguien seguro Aquí se peleó Con su Se peleó Con su galán O compró O le regalaron Maquillaje Vean Ah Bien gente Maquillaje Entonces Vamos a ver Ah Está muy Este lugar Está muy metido Aquí Que no mucho se puede Ah Esta es una licuadora Pero Vean esto Esto es el Para hacer el licuado Pero Obviamente Ya no está ¿Verdad? Nada Nada Entonces Esto Vean esto Esto lo voy a llevar También Algo puede ser Este es el de maquillaje Creo yo No sé exactamente Ok Ya me acomodé Alguien tiró Sus pelucas Vean gente Un relojito Está funcionando Está funcionando No pero Lo voy a llevar Vamos a ver Que hay Esa es peluca O peluca Ni sé que será También Yo digo Peluca Otra más Otra más Otra más Ay No sé que se me cayó Ahí Bueno Bueno Gente bonita Aquí no hay nada No hay nada Ay Me ando apoyando el pie Con el clavo Se va a ir esto Y Esto Tengo curiosidad Saber que es esto Y eso es todo Y este Este vasito Que está medio Curioso También Ok gente Aquí solo esto Ay No creo que haga bulla No voy Ya veo que me Que me ando matando Aquí Está un poco Complicado Pero ahí estamos Me cansé Ok gente Nada más esto Ok Medio acomode Vámonos Ok amigos Aquí seguimos El recorrido Miren Está oscureciendo Ya Ahorita la noche Entra luego Vamos a entrar A ver en estos Apartamentos A ver que A ver que vemos A veces Uno da muchas vueltas En estos De las búsquedas A veces que no hay Y yo trato De poner Lo que encuentro Bueno Si voy a un dumper Por más mínima Cosa que hay Lo pongo Pero Cuando no hay Pero no pongo nada Ok Aquí hay algo Curioso Ni sé que es Pero todavía Bajan a ver Hay algo ahí Como que si No sé Si alcanza a ver Esto por allá Vean Es como que si Fue una mesita No sé Déjame ir a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Hola ¿Qué ruido Hace Qué ruido Hace Maya Hace ¿Qué ruido Estiraron Esta cama Ojo Vean Este no sirve Está desarmado yo dije nada para echarle a encontrar una pinche pistolón estas son puras lo que están viendo aquí son puros como tapaderas pero tapaderas no ando buscando tiraron la papa esta cua ok de hecho no es porque ustedes me están preguntando pero si quiero una mesa yo como esta ok déjame ver como va esto si jala o no jala vamos a ver si jala ok creo que así va así mero está un poco dañadita creo que si lo restauramos porque no va ya nada más lo lavamos bien y eso es lo que ando buscando uno nada más acá trabadito aquí ok déjame acomodarlo porque aquí tengo esto de hecho justo ahí y esto aquí mero mira listo esa mesita bueno mis queridos amigos entonces yo me despido desde las calles de Texas muchas gracias por acompañarme en cada recorrido por estar aquí siempre presente en los videos yo me despido pero antes quiero darles las gracias a ustedes por no perderse mis videos por estar comentando por compartir los videos muchas gracias se les agradece de corazón entonces donde quiera que estén pásensela bonito y pues nos vemos pronto en un próximo recorrido en una búsqueda así es de que muchas gracias por estar aquí ahora sí yo me voy nos vemos pronto cuídense goodbye chau 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 chau